Amigos, gracias por mantener la sintonía con A La Misma Hora. Bueno, el presidente Abinader tiene una tarea que cualquiera quisiera tener, por compleja que sea, y es la de designar a quienes ocuparían los cargos en el Estado. Esa historia no es distinta con los partidos aliados que le acompañaron en el torneo pasado. Por otro lado, quizás quienes más llaman la atención son los partidos reformistas social cristianos, partidos justicia social, País Posible, que ya se entiende con el intran pago, y Partido Primero La Gente, que me parece son algunos de los partidos más importantes, sin dejar de lado, Dominicanos por el Cambio y Alianza País. Estos dos últimos porque el presidente al parecer le tiene un cariño especial, a los principales actores de estas organizaciones políticas. ¿Qué ocurrirá? Es una pregunta que mucha gente se hace, sobre todo en la víspera de este proceso donde el presidente allantó, solamente dio una aprobadita de los decretos que estaría presentando a través de su canal de WhatsApp, porque acabaron ya, prácticamente acabaron, a menos que hoy en horas de la tarde publique uno que otro, pero para la gente acabaron. Y son los rumores los que según pasan las horas desesperan a las personas que esperan por los decretos. Bueno, de las últimas cosas que yo he escuchado, de las últimas cosas que he escuchado, una buena parte conduce todavía a una especie de jurantismo. Ahora, lo que he sabido es que, por ejemplo, Julio César Valentín, uno de los principales aliados, presidente de Justicia Social, estaría él o su partido formando parte del Ministerio de Deportes como titular. Desde hace un tiempo, esa sigue siendo a ida del presidente por no hallarse una posición que pueda corresponderse con Julio César Valentín con el rango del Ministerio. Ese es el gran hándicap que ha dificultado que vaya a otra posición. Pero además de eso, tengo entendido que Justicia Social estaría dirigiendo otra dirección general o una dirección general en el Estado. Posiblemente, posiblemente, sea algo vinculado al sector tabacadero. Posiblemente. Eso habrá que verlo. Mientras que del Partido Reformista he escuchado prácticamente nada. No he tenido información alguna sobre lo que el Partido Reformista pudiera tener próximamente. pero sí puedo decirles que, por ejemplo, el Partido Dominicano por el Cambio que dirige Eduardo Estrella encontraría un espacio como coordinador. Se han planteado dos cosas, realmente. Una es coordinador del gabinete de construcción que me parece se crearía. No recuerdo que ese gabinete esté conformado, pero que en esencia unificaría las obras del Estado, el aspecto de desarrollo social también, una especie de puente entre el MIBET y obras públicas y otras instituciones que construyen también para estimular, quizás, un poco eso que se viene dando. pero eso dependerá de si se siente cómodo dirigiendo a su propio hijo, porque estamos hablando de que uno de sus hijos sería ratificado como viceministro de MIBET, por ejemplo, eso es un tema que influye ahí, si el conflicto de intereses va. como también está el tema de la posibilidad, no sé si bastante conversada, pero la posibilidad de que Eduardo Estrella pueda ir al Ministerio de Educación con una especie de resolutor de conflictos allí, interpartes, sobre todo con la crisis que tiene el sistema educativo en República Dominicana. A uno le choca, pero lo ha escuchado con cierta fuerza. Digo que le choca a uno porque estamos hablando de una persona que tiene poco o ningún vínculo al sector educativo, es un ingeniero, político, con mucho respeto, claro, capaz de generar consenso, pero político al fin. Y veamos finalmente cómo logra administrar, digamos, estas situaciones una vez el presidente lo integre al gobierno. Pero fuera no se quedará, fuera no se quedará. Cuando usted sigue la hilera, se da cuenta de que en el caso de Guillermo Moreno de Alianza País, me parece que tanto él como el buen amigo Pedro Martínez, que fue reelecto diputado, que fue reelecto diputado, o sea, como diputado nacional, fue la figura uno en la alianza con el PRM, por lo que él es diputado del PRM, o sea, electo por el PRM, pero de Alianza País. Me parece, me parece que estaría así conformando el gobierno. Tengo entendido que estaría yendo a una entidad especializada en asuntos de decomisos jurídicos y demás. me parece, me parece que iría a la posición de OCADVI, creo que es la oficina de bienes incautados. Eso está en manos de dominicanos por el cambio, pero ahora con la nueva ley de extinción de dominio, es muy probable que vaya a una oficina, a esa oficina, a ocupar y hacer un trabajo de administración de los bienes incautados. Eso es lo que hasta ahora un poco conozco, he escuchado de gente cercana a la toma de decisiones y vamos a ver si termina por ser eso lo que ejecute, lo que ejecute la administración del Estado. Entonces, nada, las especulaciones deberán acabar mañana a las 3.30 de la tarde cuando estén con esta pautada la juramentación del nuevo gabinete del presidente Luis Abinader, que ahí el que no esté vestido de blanco y con la mano levantada parece que se podría guayar, parece que se podría guayar. Bueno, por otro lado, señores, por primera vez en algunos meses la llegada de turistas por vía aérea se estancó en República Dominicana. El ministro David Collado que se quedará en la posición, yo había advertido o no advertido porque no es una advertencia, yo había explicado que el presidente se había puesto de acuerdo con los presidenciables para que todos se mantengan ocupando las plazas que hoy tienen. caso Yayo, caso Wellington, caso David, se mantendrían ocupando las mismas plazas. Creo que pasará lo mismo con Tony Peña Guava que es uno de los aspirantes, se integra a la lista de Aguido Gómez Mazara que no fue más aparte del gobierno y pasaría al Indotel. Pero bueno, apenas un 2% creció la llegada de turistas en comparación con el mismo mes del año pasado, refiriéndonos por supuesto a julio, a julio. Resulta que 811.190 turistas llegaron por vía aérea el pasado julio hasta apenas un 2% más que 2022, perdón, sí, perdón, que 2023. Eso de alguna forma podría indicarnos que estamos llegando a la meta y no a la meta de los 10 millones sino al pico de crecimiento de golpe que ha tenido el mundo en materia de turismo en el cual República Dominicana digamos se ha montado y le ha sabido sacar provecho. Entonces, en esa realidad donde el mundo ha tenido un empuje enorme del turismo, usted ve todas las estadísticas de la Organización Mundial del Turismo y se dará cuenta de que destinos incluso desconocidos de poco flujo turístico han incrementado exponencialmente la cantidad de personas que año tras año reciben en esas condiciones lo que genera un impacto enorme en las diversas economías del mundo sobre todo porque luego de la pandemia la gente se ha dedicado un poco al placer y eso se ha evidenciado. Claro, en el caso dominicano eso no quita de que el turismo marche por buen camino. Yo creo que lo que se ha hecho parece ser digamos que correcto para aprovechar la ola en que el mundo va ejerciendo. Por lo que es probable que nosotros alcancemos este año los 9 millones y medio de turistas más o menos con el crecimiento que se ha podido registrar hasta ahora. esos 9 millones y medio de turistas poco más poco menos nos acercan a la meta de los 10 millones que es el propósito que se tiene y la gente dirá ¿cómo que nos acercan a los 10 millones? Y no se logró. Recuerden que lo que tuvimos por encima de 10 millones fue visitantes. La condición de un visitante no es la misma que la de un turista. El visitante no pernocta y como no duerme en el lugar su gasto es menor por lo que la intención siempre de atraer es un turista que gaste que deje dinero en el lugar donde visita no aquel que solamente llegue se tire la foto se monta en su barco y por ahí mismo tome otra ruta. Entonces eso es parte de la idea y por eso le menciono este aspecto este aspecto que hay que tomar en consideración. señor 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 y le 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 Gracias.